hola qué tal cómo les va y sean todos bienvenidos otra vez y hoy vamos a jugar star wars the complete trilogy para la nintendo wii lego star wars la saga completa este es un videojuego que es prácticamente la unión es la combinación entre lego star wars de videogame y la secuela lego star wars 2 de original trilogy no sé si algunos lo recordarán pero estos dos juegos tuvieron un gran éxito allá por por mediados del 2000 si mal no recuerdo fue lanzado en el 2007 para la xbox 360 para la playstation 3 para la wii para la nintendo ds también ha salido para windows y para macintosh prácticamente ha sido porteado para todos los sistemas que íbamos a empezar la amenaza fantasma ya tengo un tramo del juego recorrido un apenas un 2 por ciento la invasión de nabú creo que ya la completamos negociaciones huida de nabú correcto los juegos de lego star wars son posiblemente los mejores juegos de star wars que hay no lo estoy diciendo en broma son juegos geniales si bien no contarán con el realismo de las gráficas verdad eso eso no es lo importante lo importante es el gameplay también se toman ciertas libertades en cuanto a la historia por ejemplo hay situaciones que están un poco alteradas y está por supuesto el clásico humor del lego por ejemplo no le enciende el sable a obi wendú se va a quemar se va a arrancar la cabeza y tenemos a jar jar binks es increíble en este juego jar jar no es tan insoportable precisamente porque no hablan los personajes y vamos a controlar a la reina amidal al parecer a esto me refiero o sea esto es diferente en cuanto a la película porque aquí podemos ver que amidala toma un rol más protagónico en esta parte no sólo la llegan a rescatar los los jedi estos juegos de lego tienen un estilo bastante relajado de gameplay no son para nada juegos que digamos te vas a frustrar o sea están dirigidos sobre todo a un público bastante joven pero lo puede disfrutar tanto un adulto como como un niño yo estuve jugando hace poco con mi hija de 10 años la verdad es que lo pasamos bastante bien en estos juegos pero la parte que si se vuelve un poco digamos más complicada es la de completar absolutamente todos los niveles o sea hay ítems escondidos hay partes de naves que es que las coleccionas y entonces vas a tener un como pequeño museo de naves o sea cosas así no sacar a todos los personajes te puedes pasar el nivel de manera digamos fácil sin obtenerlo todo pero lo difícil es completar los niveles con todas las al 100% digamos por ejemplo tienes que ir destruyendo todo absolutamente a tu paso para conseguir estos no recuerdo como se llaman estas como monedas y que al final te sueltan te dan otra cosa así es que por eso digo son juegos muy bien logrados no solo por la temática de star wars sino porque el gameplay resulta bastante divertido conozco mucha gente que cuando les digo que los juegos de lego star wars son los mejores que hay de star wars se me quedan viendo así con cara de escepticismo hay que vencer ciertamente algunos prejuicios aquí está esto aquí esto hay que armarlo sea lo que sea una pieza de este de este como rompecabezas que no sé qué hay que hacer esto se podrá armar también no me da la impresión como que faltaran piezas no sé qué hay que hacer aquí vamos a tratar de armarlo a permiso panaca panaca un personaje que solo aparece en el episodio en el episodio 1 no lo volvemos a ver el actor no quiso hacer el repetir el rol para el ataque de los clones se dice que un poco echado para atrás por el por la mala crítica que había recibido el episodio 1 y en vista de que no tenía un contrato que lo obligara no repitió el rol ese actor no lo he vuelto a visto no lo he nuevamente visto en ninguna otra parte ok ya desistí de armar ese rompecabezas no tengo ni idea yo creo que faltan piezas esa es la cuestión con este juego o sea tú puedes cruzar por primera vez el nivel dejar cosas inconclusas como por ejemplo ahí habían unas monedas ocultas ahí hay algo que se puede destruir pero no tengo el arma correcta es clásico no o sea tienes que volver a jugar el nivel otra vez cuando ya tengas más personajes que pueden ir a áreas especiales u ocultas digamos esta parte es la que a mucha gente no le gusta en los videojuegos el tener que destruir todo y agarrar las monedas o lo que sea que te que te den porque requiere paciencia oh ahí está esa es la reina ese es el rompecabezas que hay que armar pero evidentemente faltan piezas parece que tengo que usar a un jedi para si faltan piezas si faltan piezas entonces eso de digamos de destruir y conseguir la mayor cantidad de piezas o monedas o lo que sea no a mucha gente le gusta y vivimos en una era donde la paciencia parece ser que no se entrena estoy hablando en serio o sea antes en los videojuegos incluso anteriores a este pues que este yo lo considero incluso moderno estoy hablando de la época de de super nintendo de 16 bits o anterior la época de nintendo los videojuegos requerían una tremenda paciencia no te lo ibas a cruzar todo a la primera no ibas a lograr descubrir todos los secretos en una digamos jugando unas cuantas horas se ha perdido mucho de eso no 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 ya me voy a rendir con este acertijo ya estoy viendo que haga lo que haga no estoy consiguiendo absolutamente nada y este panaca que se me atraviesa por todos lados no vámonos vámonos a la mierda quiero completar el nivel a esto esto es una de las cosas que les decía que hay que encontrar artefactos ocultos tienes la colección completa por supuesto tendrás tu recompensa están estos androides pretendo continuar completar este nivel es muy difícil que te maten en este juego de hecho no te matan en este juego lo único que que ocurre es que cada vez que mueres pierdes estas como recuerdo como se llama estas como monedas y entonces al perderlas ya no las puedes completar ya no puedes completar el nivel por lo tanto hay que tratar de no morir esta es la mejor a ver fueron dos juegos los que salieron de star wars primero salió lego star wars pero este era las tres primeras digamos las precuelas no posteriormente salió de original trilogy y ambos juegos fueron un gran gran éxito la fórmula estaba fresca uno podía ver que eran juegos muy bien diseñados la historia la historia adaptada a la particular forma en la que lego tiene de contar historias así es que a raíz de eso se les ocurrió bueno hoy lancemos la versión completa del juego las seis películas y así es que surgió esta versión que es la complete saga que tiene algunos bonus a algunos niveles extra la música del episodio 3 que para aquella época para la época en la que salió la primera vez no estaba no habían sido lanzado todavía tengo entendido el episodio 3 y de hecho hay un juego del episodio 3 de lego para playstation 2 creo pero esta es la digamos versión definitiva de lego star wars las seis películas juntas y hasta ahí deberíamos de quedarnos espero que no vayan a hacer lego star wars de force awakens o lego star wars de esa mierda de the last jedi es interesante no no los han hecho o sea no he visto de force awakens star wars de hecho creo que no se hizo película de the force awakens no 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 se han hecho ni película de force awakens ni de last jedi película quiero decir videojuego no se han hecho videojuegos de ambas películas se han utilizado en digamos los personajes un poco la línea argumental en los juegos de battlefront aquí no hay nada pero sí o sea no no sé qué pasará será que lucas film que por cierto lucas arts ya no existe que era la división encargada de hacer los videojuegos de las películas de star wars por supuesto siempre en coordinación siempre en asociación con otras compañías pero ciertamente lucas arts como división ya no existe hoy se encarga de toda la franquicia EA y por ahí podría venir la pérdida de variedad en el tema de los juegos de star wars vivimos una época realmente lamentable para todo lo que tiene que ser con star wars aquí estamos viendo un juego de la era lucas recuerdo una un pequeño documental donde le mostraron a lucas pues esto prácticamente aprobaba todo nada salía de star wars sin que él le diera el visto bueno lo consideran un dictador a lucas por eso bueno lo consideraban un dictador pero como extrañamos ahora ese dictador verdad he escuchado gente lamentándose profundamente porque lucas ya no está a cargo de todo esto ya no supervisa nada sentido bastante largo este nivel bueno la verdad es que los niveles en sí no son demasiado largos lo que te lo vuelve un poco largo es esto que ando haciendo de conseguir todas estas moneditas y mierditas oh muy bien digo en un speedrun podrías cruzarte el nivel de manera rápida y sin problemas no matando a todos los enemigos no matando a todos los enemigos pero bueno justamente presionando todos los botones se destruyen esas cosas que no sé qué son imagino que en alguna de ellas está la salida porque algo que te da el parámetro de que si ya estás cerca del final del nivel del nivel es esa barra de monedas que se está llenando ahí arriba que la meta es conseguir las todas antes de que salgas de nivel si no habrás fracasado en ello y tendrás que volverlo a repetir los niveles se repiten en modo free play o sea los dos grandes modos son modo historia donde prácticamente tú vas a agarrar a los personajes que digamos a los personajes que se desarrolla la historia en ese nivel y en el modo free play puedes agarrar a cualquier personaje puedes agarrar por ejemplo a dar vader y dar vader va a poder ir a lugares donde la reina midala no podía ir bien y ahora qué mierda hay que hacer que hay más cosas es justo esto lo que te demora o sea el agarrar todas las monedas y creo que voy a fracasar me parece que no voy a lograr llenar el contador porque no veo yo que avance estas moneditas azules son las más importantes son las que tienes que tratar de encontrar todas porque son las que te dan como 50 o algo así esta mierda no se puede romper vamos a ver y dejé a los otros acá atrás no los otros si aquí están este por ejemplo este se nota que un sith lo puede abrir usando la fuerza el lado oscuro de la fuerza por eso es que es negro y tiene esas como esas como lucecitas rojas significa que los siths lo pueden hacer bueno vámonos ya creo que no lograremos conseguir todas las las monedas necesarias en efecto creo que está terminando el nivel bueno ni modo habrá que volverlo a empezar roger 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 jaja jaja la nave correcto y se irán el completado ok bueno yo aquí lo dejaré hoy tenemos a la reina midala y falta mucho por hacer todos esos personajes faltan bueno ha sido un placer muchas gracias por haber estado en sintonía hay 87% ni modo a volver a empezar así es que será hasta la próxima chau 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 chau